¡Eh, por acá! ¡Eh, por acá! ¡Eh, cuidado! ¡Rándido, Wally! ¡Corre, Wally! ¡Corre, Wally! ¡Corre, eso! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por acá! ¿Sí? Agáchate. Cuidado con las rodillas. Cuidado. Eso. Dime, ¿qué está sucediendo? La policía colocaron una barricada. Está en marcha. ¿Hay alguien ahí? ¿Aquí? Esto es una patrulla. Sí, ya lo sé. ¿Hay alguien adentro? Wally, por favor. No, no me atrevo. Sí, lo harás. ¡Vamos! Pero es que tengo las manos... ¡No puedo conducir! ¿Quién ha dicho que vas a conducir? ¡Rápido! ¡Tenemos que dejarnos de aquí! Wally, Wally, es peligroso. Es imposible. Sí, lo haremos. Wally, ¿podrías atropellar a alguien? Me encargaré del volante y tú de los pedales. ¿No has escuchado? ¿Dijiste, Wally? Sí, me encargaré del volante y tú de los pedales. ¡No, no, no! ¡Adelante, por favor! ¡Vas en reversa! ¡Es hacia adelante! ¿Qué tal lo hago? No, no me mires a mí. ¡Ve hacia el frente! Sí, eso te hace sentir mejor. ¡No, no! ¡Cuidado por la barricada! ¡A la izquierda! ¡Ven, en el caldo! ¡Alto! ¡Central aquí barricada 4! ¡Central aquí barricada 4!